Justamente lo que ustedes acaban de mencionar, la situación caótica en que se encuentra nuestro país, no solo Guayaquil, en cuanto a la seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es el estado de tranquilidad, de paz, de tranquilidad, justamente, que tiene los ciudadanos en virtud del imperio de la ley, la existencia del orden y la disciplina dentro de todos sus gestamentos. Pero cuando esto se pierde y se anarquiza todo el sistema y la corrupción se ensaña en todas partes, en toda institución, en todo servicio público y la delincuencia opera libremente en calles, plazas y hasta en los domicilios de los ciudadanos, realmente hemos perdido la paz, hemos perdido la tranquilidad, hemos perdido el orden dentro de nuestra colectividad, dentro de nuestra sociedad. Y eso es totalmente pernicioso porque eso nos va a llevar a la decadencia social. Ya estamos en un estado de zozobra, no podemos ir a cenar, a almorzar, a ningún restaurante, no podemos ir a centros comerciales, no podemos ir a almacenes porque en todo lugar roban. Pero si hasta dentro de nuestro mismo domicilio no estamos seguros, entonces, realmente, ¿de qué paz hablamos? ¿De qué tranquilidad? ¿De qué estado de bienestar? Los gobiernos deben detender a un estado de bienestar, el bien común, es lo que siempre se nos ha hablado, el bien común. Pero no existe en este momento. Si bien es cierto, estamos logrando una reactivación económica en las macro cifras del estado, necesitamos generar mayor plaza de trabajo, mayor ingreso en cuanto a la economía, no solamente la economía del comercio, sino de la exportación e importación, atrayendo capital extranjero. Sabemos que el gobierno se encuentra empeñado en eso. Pero esta otra parte de la paz ciudadana, del orden de la disciplina, hay mucho que hacer. Aprecio esa nota de que se han sustraído, han hurtado del mismo cuartel de policía, 150 pistolas Smith & Wilson. Eso es algo tremendo. Es como que ponen al gato a cuidar al queso. ¿Qué está pasando? En días anteriores vimos como de un destacamento del oriente también se perdieron cincuantas toneladas de drogas. Si hasta ese nivel ha llegado la corrupción, ¿qué nos puede pasar en la calle? En cuanto a la calle, los ladrones operan con total tranquilidad. Son unos avesados y operan sobre seguro porque saben que la ciudadanía no tiene armas. ¿Por qué? Porque todo gobierno de izquierda, ya llámese comunista o socialista, lo primero que hacen es reformar constituciones y quitar el arma a los ciudadanos. Quitarle el derecho a defenderse de maleantes, de ladrones, de este tipo de personas. Anteriormente existía el permiso para portar armas, ya sea a los ganaderos, a los comerciantes, a los que por razones de su profesión o actividad tenían que trasladarse de un lugar a otro, o aquellos que se encontraban en determinadas circunstancias de peligro, existía. Y no es que antes habían más muertes o más asaltos, no. Era mucho menos que ahora que no existe porte de armas. ¿Por qué? Porque los delincuentes son los únicos que exportan armas. Ya sea en la casa, saben, se meten porque no hay tenencia de armas. En los autos, en pleno semáforo, le paran, apuntan. Saben que la persona, el asaltado, el agraviado, no va a sacar otra arma. Pero ya hemos visto que el 6 de mayo, si mal no me equivoco, el Ministerio de Defensa expidió un decreto que a todas luces parecería que ya van a dar el porte de armas. Pero, oh sorpresa. Primero, eso tiene que ser corregido por cuanto el porte de armas solamente le dan por una provincia, lo cual significa que si usted va de Guayaquil a Babaoyo, no puede llevar el arma porque son dos provincias diferentes y siendo una distancia tan pequeña, y en el camino asaltan bastante, o de Guayaquil a Salinas, o lleva de Manavilla a Santo Domingo, a Los Codrados, el ganado tampoco puede ir defendiendo. Entonces, el permiso para el porte de armas tiene que ser nacional. Y segundo, hay una cuarta disposición transitoria en ese acuerdo del Ministerio de Defensa que dice que continuará suspendido el otorgamiento de portes de armas para defensa de la ciudadanía. No, así no se defiende la ciudadanía. Yo ya felicité al gobierno y al Ministerio de Defensa, y muchos otros lo hemos hecho por ese acuerdo ministerial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Está camuflado dentro de todo el aparataje, esa disposición que continuará suspendido. De tal manera que es necesario que la ciudadanía continúe solicitando el derecho a defenderse, porque nadie porta el arma cuando es persona y bien para ir a asaltar o ir a matar, sino para defenderse de estos delincuentes que en este momento sí portan totalmente el arma. Es necesario que el gobierno reaccione. El presidente Lazo se ha pronunciado varias veces, incluso antes de campaña, cuando el Partido Socialistiano lo apoyaba en su campaña. Tanto Jaime Nebo como Guillermo Lazo expresaron en una rueda de prensa especial que estaban contra la delincuencia y que iban a gestionar para el porte de armas. Pero, ¿cuál parece que falta un poco más? Señor presidente de la República, es necesario que se tomen las medidas pertinentes y permita a la ciudadanía el porte de armas para que se pueda defender de esta delincuencia.